bienvenidos a 50 games of lamb con jano cordero yo soy jano cordero y tenemos un invitado especial uno de los ganadores de la beta de black ops 3 cómo está amigo random god muy bien y tú muy bien que se siente haber ganado la beta participando en el canal vale destacar que random no está dentro de la lista del vídeo de los ganadores porque la verdad es que de las dos personas que ganaron los dos me devolvieron la beta porque no tenían playstation 4 y así que hice un sorteo rápido por fuera no grabé nada y les comuniqué a los dos ganadores solamente he podido conectar con random el otro ganador ya tiene la beta la está descargando pero no ha podido conectarse así que vamos a jugar aquí una partida de black ops 3 ya estuvimos jugando un gatito con random así que random god por qué te pusiste a random god cuando un canal de youtube chileno y fue lo primero que se me ocurrió un canal de youtube chileno pero cuál es bueno random es compatriota mío de chile vamos chile ayer fui a ver la película de los 33 mineros la viste no está buena lo que está bueno morí ahí en la pared iba detrás tuyo iba detrás tuyo y el tipo de la pared te dejó pasar y me mató a mí bien uno menos estamos jugando team deathmatch que es el juego hoy mira acá está un no signal como como lo que salía en mi vídeo de calor de metal y él me mató oye soy pésimo en esto vamos vamos concentración ya me dijeron por ahí en uno de los comentarios de otro vídeo que era muy malo que no hiciera vídeo de black ops 3 me decían para la próxima practica un poco más jajaja yo digo si la idea no es lucir mi actitud la idea es compartir el gameplay con mis amigos del canal y si soy malo soy malo y si hay que ser mal hay que ser muy malo jajaja puedo mejorar ah que mala puntería ah maldito el arma especial del tipo este que es como que un negro que tiene como unos lentes especiales no la no la lograbo aprender a usar bien como que siento que se demora mucho un disparate yo ahora estoy usando al no sé cómo se llaman los especialistas tienen nombre el que es como el titan del destiny el que tiene los spikes es lo mismo no es cómodo bien bien subí a nivel 10 maté a de random gamer mira aparte de random goth en el juego hay un tal random gamer me copia 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 fuck las granadas tardan mucho en explotar pero las granadas son el arma mas monopu de fuego coño no veo ahhh otra mía me maduzca vamos muy pésimo eh ok como vamos vamos perdiendo Ya subí dos videos de este juego al canal y a los dos pierdo, así que vamos, las pilas random vamos a ganar este match, para subir una victoria por lo menos. No, cuidado, granada, 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 la tipa está arriba, uuuh, te mato. Ay, nos mataron a esos droids chicos que andan por el suelo, vamos perdiendo, 39-48, coño, 39-49, vamos, 10 abajo, cuidado, no, abajo, no, 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 Dios mío, nos están masacrando. Ok, con calma, con calma, a mí el tipo de juego que ya me gusta es el kill confirm, ahhh, hostiles UAV spotted. Se vaya, eso. Ay, 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 vamos al kill confirm. ¿Te gusta lo de caminar por las paredes o no, Brandon? ¡Aaah! Sí, está bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Estaba aquí el manejo. Hacer más contacto. Solamente atacarte a la pared y te volarte solo. ¡No, no! Me faltó un segundo. ¡Vale! ¡Vale! Oye, y este... ¡Coño! ¿Quién me mató? Se mató una granada. Oye, y... Entre este y el Advanced Warfare. ¿Cuál te gusta más? El Advanced Warfare. El Advanced Warfare. Es de más movilidad. Pero este está más... ¿Cuál? No te entendí. No se te escucha muy bien. No sé si estará grabando bien tu voz. Le noto a... Este mejor. El Advanced Warfare. Por la movilidad. Por todo eso. A mí lo que me gustaba del Advanced Warfare es que tú podías como hacer un impulso hacia adelante. Sí. Cuando iba... Cuando iba... Cuando iba en el aire. Acá no se puede. Oh, perdí. Y salí en la... Perdimos. Y creo que yo fui el último kill. ¿Y hoy salí el último kill? No. Yo. Yo fui. Sí. Yo no lo hago ninguno de los dos. Ahí no lo hicieron. Ah, allí te lo hicieron. Jajaja. 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 Bueno, perdimos. Juguémonosla por otra. Ganemos la próxima. Obvio. ¿Jugamos otro tipo de juegos? Eh... Esto lo decís tú. Jajaja. Podríamos jugar un... Un Domination. No he hecho nada de Domination. Yo tampoco, eh. ¿Dónde se enfocaron? Que es por allá abajo en el... En el... Igual... Mirá. Depende el mapa. De Botafone... No, no hay nada. No hay ningún mapa hoy. No, pero eh... Es difícil también. Eh... Vamos a salir y vamos a encontrar un... Un match distinto. Domination. Para variar un poco. Jajaja. Buscando. Porque todos los videos que he hecho, Los he hecho con... Con Team Death Match. Se los veo. Se los veo. Nos estamos sumando a una partida que ya empezó, sí. No importa. Vamos... Perdiendo. Jajaja. Ay, Dios mío. No... Tratemos de dar vuelta a este match. Random. Tú y yo somos los Key Players. Oh, bien. Capturé ahí. Yo estoy... Me voy a quedar en B. Ahí mismo con la Tuba. En B. Estábamos con la Tuba y me lo paré. ¿Están intentando capturar acá? Oh, hay un... Están intentando capturar B. Están intentando capturar B. Están capturando... Están capturando... Calligo. Están intentando capturar B. No. Hay uno al lado de mí. Ching... Ah... Sí, no lo vi. Ah, ¿el lado de mí? Sí, me mató como un Sniper a dos centímetros de distancia. ¡Vamos a un Sniper presa! Oh, que hay un tipo disparando. Y se ve un tipo disparando. Cuéntate en verdad. I'm capturando C. Vamos, vamos... ... que se puede. Esta es la última, no está muy buena Mantengámonos con dos Hay uno que sacó a los perros ¿Esto es un spike? ¿Esto es un spike? Se reemplazó a los perros Se sacó eso ¿Qué son esas bolas que explotan? Es el spike, el de reemplazó a los perros No te escucho, Camila Un tipo se me sacó a los perros Bien, bien, bien Vamos, acá está jugando de B Nuestro B va a ser nuestro ¡Ahhh! Nuestro B, bien ¡Ahhh! ¡Estoy golpeando A! ¡Estoy golpeando A! ¿Esa bolas de...? ¿Se aparecen? ¡Ahhh! ¡Qué maldición! ¡Ahhh! ¿Y este Domination es por round? ¿O es por...? Mira Era así antes Yo me acordaba que no era así Era el tipo que llegaba a doscientos primero o nada ¡Sí! 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 Terminemos este, pues! ¡Ah! ¡Ah! Ok Segundo round ¡Vamos! ¡Qué maldición! ¡Vamos! Voy por el otro ¡Oye! Me vine solo B, seguro me voy a dar aquí con alguien ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oh! No lo alcancé, me faltó pero un milímetro para poder capturar el B. Y me maté a varios tipos usando el Spike. ¡Ah! ¡Ah, maldición! ¡Vamos a ver un B! ¡Coño! ¡Ah! Me mató un misil desde arriba. A veces no sé ni lo que me mata. No sé. Otra vez tienen los Spike. No, 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 tienen los Spike. Tienen las C. Tienen los C. ¡Claro! Tienen los C. ¡Qué pasa con esto! ¡Todo sabe! ¡Todo sabe! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! Hay una torre ahí! A mi no agrada nada Bien, bien, agando B, agando B Lo que pasa es que para jugar Domination hay que ser muy estratégico jugar con amigos y hablarse porque pasa que todos se van persiguiendo una bandera y dejan una bandera desprotegida y dejan una bandera desprotegida o hay como un poder ahí hay como una abeja no se, me hacen daño en fin, mira, lo malo es que los venimos en una partida o crezca a nuestro componente si, ya lo estaban a nuestro componente mira, todos teníamos en todas las banderas ¿Qué? a mi no... ahhh maldición ¡Dominado! 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 Oye, aumentaron el nivel antes era 28 ahora 40 ¿Wah? ¿Cómo? ahora han aumentado el nivel ahora el máximo nivel es 40 No sé de qué nivel me está hablando De Personaje Ah A nivel 10 El máximo nivel anteriormente era 24 No era 40 Ah, maldición Me suicidio En fin Mira, en fin Hay un robot gigante ahí Un tipo con traje de robot Apare Oh Oye, no masajearon Es la mejor partida ahora del A1 Pero recién llegamos a 100 puntos Y esas bolas, ¿cómo se sacan esas bolas gigantes que te matan? Matan mucho, pero mucho No sé qué hora lo hicieron a nuestro equipo Era uno de los que ganaron todas las partidas Lo ganaron por el 2 Sal de la partida Sal de la partida por favor Ya fue, vamos a jugar ahora Skill Confirmed, que es parecido a Tinder match Pero alabando cositas Que satánica la muerte final Ok, vamos por otra partida Momento de transición Momento de transición Esta es la última partida que vamos a jugar para el video, ¿te parece? De ahí podemos seguir jugando Pero nuestra misión es lograr grabar una victoria Bien, me fue bien No maté mucho, pero capturé mucho Ok Ok Find match, score Vamos a un Kill Confirmed Ah, otra vez parece que nos van a tirar una partida que ya empezó Somos 5 contra 3 random Somos 5 contra 3 random Ah, empezó con 100 0 a 0, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar al mejor? ¿Qué te va a pasar? Me mataron Oye, yo juego que somos 5 contra 3 Uy, vieja, nos vamos perdiendo ya 4 puntos Había una tipa en el suelo y no la veía Pasé por arriba de ella y no se dio cuenta tampoco Aaaaaah, me caí Vos, la existencia, ven por los ladrones Oye, ¿sabes qué me molesta? Que se puede caminar por las paredes, pero no se puede llegar muy arriba, no se puede subir a los techos Sí Entonces recién me pasó que me traté de subir al techo, no pudo hacer nada, entonces me caí. Me caí al precipicio. Para que pueda ganar unos mapas con todos los techos que uno pueda ir. Bien. Kill the Knight. Kill the Knight. Me mataron yendo por una... por una... un Dogcat. Una chapita. Una chapita. Esta parece que la vamos a ganar. Esta la vamos a ganar viejo, si esta en mi territorio. Vale, bien. Kill confirmed. Viene a traer uno mío. Bien, vamos, vamos. Vamos. ¿Puedo bajar? Jaro metió en el respaldo. Bien. Mata, lo van a... Uh, lo van a... Uh. ¿Esto es una buena chiquita de enemiga? Alguien recuperó tu chapita. C***, me mataron saliendo. Toma, venganza. Bien. Bien. Seguro que estaba saliendo. Estaba... 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 Ahí va a campear. 28. Vamos, bien. Vamos que ganamos. Bien. Levanté 3 puntos ahí. Genial. Bien. Vamos a ganar. RANDOM, vamos a ganar. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto punto hay que llegar? 75 creo que es el máximo. Uy. Sí. Bien. Recuerda mucho tipo, por lo menos. Lo que me gusta de esto es que matar a la persona no significa que le quiten... Que te den punto. Tienes que matarlo y recuperarlo. C***. Llegamos. Esta bien. Porque le tiraron los spikes... Pero nadie. Y este cual siempre. Oooo. ¡Oh! O la gracia me mataron con una pistolita. ¡Volvengal! Me acuerdo... La pistolita que usaba en Destiny. ¡Volvengal! ¡Nada! He dejado ahí la boca Sí Camilo, ¿te compras este juego o no te lo va a comprar? Qué rico que veo Sí, tengo que ir a él Yo tengo tantos juegos para comprarme, este segundo semestre se viene horrible El primero de septiembre voy a gastar el Metal Gear Solid Pero si ya me lo compré Y esos juegos son como 100.000 horas de juego Ah, qué rico Vamos a acordarme que tengo Submar También me compré este Me compré el Nathan Rakes Collection de Uncharted Ahora en septiembre también juego más Menos esperado Porque a mí me gusta mucho Va a salir una colección Ultimate Collection de Mega Man Para Play 4 Y el Mighty No. 9 Que es una copia de Mega Man Que estoy esperando a jugar Esos son los juegos que yo jugaba cuando tú todavía no nacías Jugando Soy un veterano de los videojuegos Yo jugaba juegos antes de que existieran los First Person Shooters En eléctrica Hay un doctor aquí F**k Ah pero tengo sube el poder y no lo ocupado Vamos a hacer una acción suicida ¿Viste imágenes del ¿Cómo se llama esto? Hay un juego que va a salir en diciembre Que se llama Just Cause 3 De Square Enix No, velo Es como un GTA extremo Donde tienes un mapa abierto para Hacer destrucción masiva Y el juego es puro de destruir Este video es super bueno La gente bandida me está dando Bien, subí a nivel 11 Creo que por fin vamos a ganar un match Random Muere Uy, que gacha, Dios mío No, son 4 seguidos UAB para ustedes My friends Me encanta el kill confirm Este es mi modo favorito UAB, MTL, 50% check Oh Bien Lo hicimos Random Que buen equipo Su micrófono está explotando No sé qué pasa Parece Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí Este fue 50 Games of Lump con Hano Corredor Y con Y con Random Con Random Girl Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Chao Random No sé su Venezuela Y A S A A Gracias por ver el video.